Yo no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiende mi la cuerpo No me enfocas en señuelos Tú que sabes de esas cosas No te ha hablado tu mamá Yo no quiero que me olvides Ni tampoco que me obligues Tus temores infantiles No los quiero destrozar Comprenderé Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ven, ven a crecer por favor Comprenderé Cada vez estoy más tenso Suplicaré Nena, creceré Nena, crecer por favor Comprenderé Cada vez estoy más tenso Suplicaré Suplicaré Nena, crecer por favor Comprenderé Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ya no quiero más El gas El gas El gas